El cantante Peso Pluma es el artista más visto en YouTube en el año 2023 en Estados Unidos. YouTube ha revelado quienes fueron los 5 artistas más vistos en Estados Unidos en el 2023 y Peso Pluma encabeza la lista. El fenómeno de la música mexical toma delantera por primera vez gracias a que sus fans se conectaron a través de sus presentaciones en vivo en Cochella. Por ejemplo, el artista cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Cavande, la GIA, tuvo más de 8.500 millones de vistas a lo largo del año, según un comunicado de prensa de la plataforma. El enorme éxito que alcanzaron las canciones como la bebé Remis, YNG Lucas, Ella Baila Sola, con Eslabón Armando, que L-O-N-A, con Karol G, Lady Gaga, con Gavito Ballesteros, y Junior H, y Rubicón, finalmente convirtieron a la WP en el artista número uno más reproducidos en YouTube en Estados Unidos. Le sigue Young Boy, Never Broke, Agai en el número dos, Drake en el número tres, Bad Bunny en el número cuatro, y cinco, Ty Lodzui. El artista Zapapona, de 24 años, también coloca dos canciones en el top 10 de fin de año de YouTube, con Ella Baila Sola en el número tres, y La Bebé Remis en el número cuatro. Las primeras también cerró el año en el número uno del resumen de fin de año de Hot Latin Shock, de Billboard, escrita por Pedro Tobar sobre un hombre atraído por la besa de una mujer. Ella Baila Sola y su historia como la primera canción regional mexicana en dominar, las listas de Billboard Global 200, donde lideró durante seis semanas consecutivas. Además, Pluma encabezó la lista de los cinco nuevos artistas latinos en 2023 de los Billboard, y ocupa el puesto número dos entre los diez artistas latinos del año después de Bad Bunny. Mi gente, ¿ustedes qué piensan de Peso Pluma, que fue el artista más escuchado del año? ¡Gracias!